El cuerpo, el, 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 el cara es sapo, ese hijo de su chingada madre, el cuerpo de Mr. Q, culopieto. Entonces estás diciendo que porque te pintó la casa te enfermaste. Amaneció el hijo de la chingada comiéndose sus cervecitas a base de eso. Eso no tiene chiste, lo que hizo el hijo de su chingada madre, te, te, te asaltó. Y eso es lo que no, 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 no permito yo a la verga. O sea, quiere decir que porque te pintó la casa te enfermaste. Me salaste, me salaste. Oye, tú estás pendeja. No estoy nada. Sí, cómo no. Me salaste. Te enfermaste porque, porque anduviste limpiando la casa. ¿Verdad, oye, que me saló? No tenía nada, acuérdate que no tenía nada cuando yo venía al chupo. Oye, ¿cómo puedes decirme que porque te pinté la casa te enfermaste de la tos? Oye, tú estás, tú estás mal. La verdad que sí. Mira, yo te voy a decir. Hay ropa muy salada. Oye, lo viene en cuenta lo que te digo. Hay ropa que tú te pones. Y hay veces que te va como el diablo con esa ropa que te pones. No, no, no. Hay gente, hay ropa muy salada también. No seas, no seas tonto. No, no seas tonto tú también a la verga. Yo tengo esa crencia y nadie me la va a quitar. O sea que. Mira, yo tengo. O sea que porque te pinté la casa te enfermaste. Yo tengo una ropa. Te estoy hablando. Te estoy hablando. Te estoy hablando. Te quiero decir, déjame abrir. Déjame abrir los cinco yo primero. Déjame abrir los cinco yo. Déjame abrir los cinco yo. Porque te pinté la casa te enfermaste. Sí. A mí me tú estás mal. Mira. Yo, yo, mira, yo, yo, cuando he ido fuera de aquí, allá a Costa Rica, allá al Carrizal 2, me he puesto ropa que me va muy bien. Fíjate. ¿Con qué? ¿Eh? ¿Con qué te va bien? Con esa ropa que me pongo. Y esa ropa me la vuelvo a poner porque me va muy bien. ¿Pero en qué aspecto te va bien? En que, mira, tengo oportunidad de agarrar dinero. ¿Cómo agarras dinero? Tengo oportunidad de que me llegan a parchar, mira, también. Ah, bueno, porque a lo mejor te miras más guapa que una ropa que corta. No, pues supongamos, porque tú nunca me has visto como araña fumigada. Por eso tienes el hocico largo. Pero, eh, 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 y luego para acabar la de chingar, ¿qué crees lo que hicieron? Mancharon una sábana porque el hijo de su chingada madre se iba a caer y manchó la sábana y la camiseta. El cabrón, jodido. Ese fue el pintor, vieja, no seas mensa. Pues sí. Pero lo que... Y tú te enfermaste no porque te pinté la casa, te enfermaste porque tú misma dijiste que anduviste lavando el piso y anduviste descalza con agua helada. Entonces no fue por la casa, porque te pinté la casa. Sí, es cierto. Ah, bueno, entonces no digas eso. Y luego también me llevó la verga porque el sábado, el sábado que hubo fiesta allá donde te dije, me tomé unas cuantas. Ah, entonces no fue mi culpa. También. Pero ya estaba pintado eso. Por eso, entonces no fue porque te pinté la casa. Por eso. Pero yo no soy, yo no soy gente enfermista. Yo no soy de la primer barriga. No, yo no soy gente enfermista. Yo nunca me he enfermado. Vieja, yo no soy de la primer barriga. No, ni yo tampoco. No soy sopa de arroz. Mira, el hijo de su chingada madre ese de mi hermano, ese hijo de su chingada madre nunca mantuvo a nadie. El hijo de su chingada madre. El hijo de su chingada madre. El hijo de su chingada madre, lo que ganaba a puro pistear. El ese mentado Leonardo. Y qué, me tocó a mí, a mí me tocó sepultarlo a ese hijo de su chingada madre, siendo que no lo podía ver ni pintado. Pues es tu hermano, ni modo. Hermano, hijo de su chingada madre, la verdad. A chingada su malo, hermano. Este me está matando también. Este cada rato me dice que se va a morir. Ojalá te mueras, hijo de su chingada madre. A la muerte vas a morir tú primero. Ya me, pues es lo que yo digo. Es lo que yo digo. A la madre de Porfía la, 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 la cuidaba, la maximina. Y se murió primero la maximina que la madre de Porfía. No, sí. Que te quede, que te quede. Viene en tu mente. Que hay ropa muy salada. ¿Oíste? ¿Oíste? La verga. Hay ropa muy salada. ¿No sos mentido? ¿Y esa ropa? ¿Eh? ¿Eso no existe? No, cómo no. Yo sí creo en todo eso. Yo creo en todo. Miren esto. Cuidado, dale lo que está echando vueltas. ¡Mira! Son locos. Oye, ¿y esos de los pelirrojos? ¿No andan perdidos, no? Esos no se van a parar aquí hasta el, hasta en febrero. ¿Y eso? ¿Por qué sí? ¿Qué le hiciste? Nada. ¿Te haces por todo mal con ellos, cabrona? Nada. O sea, que es que ellos quieren tanto al choma. Claro. Oye, ¿no? Es lo verga, mi puta verga. Ay, el choma. Pinche gente. ¿Ya? ¿Porque tú no quieres a tu hermano? ¿Quiere que toda la gente sea igual? No, es lo madre. Es lo madre porque no me voy a morir engañado más que verga yo. Ay, el choma. Ay, la Gilberta. Lo mismo. Él es el frente Relis. Él es las de oros. Es más, le voy a decir que vengan todos esos ahora. Él es las de oros. Le voy a decir al venado. Él es el choma. El comandante. Él es el tísico. Y al dar vuelta que viven un muladar. Y, y, y. Oye, ¿qué es un muladar? Pues que vive un montón de gente mierdera ahí adentro donde mismo. Y, y, y. Se tiran un pedo y lo oyen todos. Y ese predilegio no lo tengo yo. ¿Ese qué? Será chueco derecho. Ese predilegio no lo tengo yo. ¿Qué es un predilegio? Ese predilegio yo lo vivo aquí. Vieja. Que nomás mis chicharrones truenan. ¿Qué es un predilegio? Pues ese predilegio tengo yo aquí que a mí no me manda nadie aquí. Y que yo, nomás mis chicharrones truenan. ¿Y el mayate? No, el mayate no manda aquí. ¿Dónde manda? Ese me manda cuando me mete la verga. Uuuh. El ese, el ese. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, a la verga, vete a la verga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí nomás mis chicharrones truenan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el mayate? No sé cómo se llama. No le he pedido el nombre. Me quieres agarrar en curva, pero te das tres centones de verga. ¿Cómo se llama el mayate? No, no sé cómo se llama. La verdad es cómo le pondría a su chingada madre. ¿Tu suegra? Pues ya te digo.